¡Palestina! 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 ¡Ponoroba! ¡Caspora! ¡Ponoroba! ¡Es la guerra de Palestina! ¡Israel! ¡Estamos terroristas! ¡Dora, dora, dora! ¡De resistencia! ¡Dora, dora, dora! ¡De resistencia! ¡No es terrorismo! ¡Del no es patrocinan! ¡Palestina! ¡Ratocina! ¡Voy Merryче! ¡Ponoroba! ¡Voy! ¡Palestina! ¡Ponoroba! ¡Dereallevalle! ¡Ponoroba! 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 ¡Fuerencudo en fuego! ¡Fuerencudo en paz! ¡Aguémica y la fuerza! ¡Y CSV! ¡Comisión! ¡Troritura en resistencia! ¡Los terroristas! ¡No es terroristas! ¡No es resistencia! ¡No es terroristas! ¡No es resistencia! ¡No es terroristas! ¡No es tu universo! ¡No es resistencia! ¡Alecina de Cartasurá! ¡Alecina de Cartasurá! Alecina de Cartasurá!